¿Qué es Loblan? Bueno, Loblan es una compañía que en los últimos años ha crecido mucho. Hoy tiene un porfolio de unos 300 productos. Ha venido adquiriendo también otras compañías tecnológicas, por lo cual hoy tenemos abierto una biblioteca de productos enorme para muchos cultivos, muchas opciones, por lo cual nos da mucha flexibilidad en lo que respecta a qué tecnología queremos usar, a qué tecnología queremos adoptar, a qué producto podemos ir a buscar a Loblan. Y obviamente al ser una compañía del mismo grupo Nutrien, tenemos las puertas abiertas para hacernos de esa tecnología y poderla aplicar en Argentina.